El presidente sudafricano dio positivo a COVID. Debe permanecer en aislamiento en Ciudad del Cabo. Y ahora queda a cargo el vicepresidente. Falleció a los 80 años, Heinrich. Casi cualquiera la conocemos, porque una de sus obras llegó al cine. Y sobre todo llegó con tanto galán que todos fueron a verla. Entrevista con el vampiro. Sunrise, claro. Sunrise, sí, sí, sí. Es todo un personaje, sí. Esta novelista. Ella todavía tenía la dignidad de poner vampiros que chupaban sangre a humanos. Porque los cestos de Crepúsculo hicieron, híjole, más debiluchos. Ahí comenzó la generación de cristal. Yo le chupo la sangre a un conejito porque soy incapaz de chupar la sangre a un ser humano. Acabaron con la naturaleza del vampiro. Esos vampiros, de veras, crearon una nueva categoría que fue el vampiro blandengue. Exacto. También había hombres lobos blandengues. Ya arrancó transmisiones la 4TV. Morena arrancó de manera oficial su programación en su canal 4TV. Solo está por internet, ¿eh? Solo se transmite por internet y se replica en otras redes sociales. 23 personas encabezadas por la actriz de teatro y productora Blanca Salses. Que se irá ampliando de acuerdo a las necesidades informativas. Vamos a tener información de lo que hace el gobierno federal y de las convocatorias y propuestas de Morena. O sea, el propósito de este canal es darle forma a toda la información de este partido. O sea, no va a haber opinión. No. Pues que les vaya bien. Solo para que lo reciban. Es que es una fuente de trabajo. Adelante, qué bueno. Sí, sí, más variedad. Sí, claro que sí. Ya no van a necesitar ir a la iglesia para la doctrina. No, no tenemos que depender todos de lo que se diga en la mañana. No, ¿sabes con qué empezaron? Con la mañanera. Pues sí. Ay, Mario, pues sí es Morena. Bueno, pero necesaria para transmitir la Morena, crear una estación adicional. Perdón, la mañanera tiene que llenarla de programación adicional. Un volador. Un volador. Se necesita opinión, hombre. Un volador cayó de un poste poco antes de empezar la danza ritual. Cuetzalán, en Puebla, murió mientras realizaba la danza ritual de los voladores. Cayó de un poste desde una altura superior a los 20 metros. Edgar Reinaldo Espinosa tenía 48 años de edad, era muralista. Cayó desde el poste mientras se preparaba para representar la danza prehispánica. Perdió el control y perdió la vida. Es que es muy peligroso porque, en efecto, es una plataformita donde bailan y no se ponen, porque es considerado indebido, una línea de seguridad que podría ser invisible prácticamente. Y yo he visto accidentes en el de Chapultepec, el que está a la entrada del Museo de Antropología. Una vez estábamos tomando fotografías ahí, viéndolos todo, y se cae uno que, por fortuna, se logró detener en uno de los cables de los que estaban colgados los demás, girando. Y esto rompió su caída y cayó en el pasto. No había piedras ahí. Y claro, vino la Cruz Roja y todo. No murió. Están pidiendo Santa Claus que lo dejen trabajar, que los dejen ponerse, porque dicen que la alcaldía Venustiano Carranza no los deja, que como cada año ya pagaron su cuota, pero que les dicen que no se instalen. Y pues ya deberían de dejarlos. Total, si quieren, hasta con cubrebocas. Yo ayer vi un Santa Claus y me dio harto gusto. ¿Con cubrebocas? Y me dedicó una sonrisota. ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, bueno. Entonces, a todo dar, y sobre todo para los niños. A ver, en las últimas dos semanas, de noviembre a la fecha, de noviembre a la fecha, en las últimas semanas, han desaparecido 20 viajeros de Nuevo León y otras entidades en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esa ruta, que han considerado como muy peligrosa, ahora están pidiendo una agrupación, todos somos uno, que haya seguridad y que se ponga freno a esta situación. 20 personas desaparecidas en estos últimos días, viajeros de Nuevo León y otras entidades en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A ver, miren cómo estará la impunidad. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre, 38 años. El sujeto, arrestado tras atender una denuncia por robo de mercancía y dinero en efectivo de una tienda de conveniencia en la colonia Morelos, aquí en la Cuauhtémoc. Son esas tiendas que están abiertas 24 horas. Bueno, este hombre, 38 años, está relacionado con 100 asaltos de ese tipo. Lleva 100 asaltos, según se descubre en su registro. Este asaltante ya encontró la manera de salir, según la información que da la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad está involucrada con 112 asaltos a distintas tiendas de conveniencia, ubicadas aquí y en el Estado de México. Dicen que al detenido ya se le daba seguimiento a través de análisis de las cámaras de videovigilancia por su participación en estos robos. Se descubrió que este hombre tiene cuatro ingresos al sistema penitenciario aquí en la Ciudad de México. Siempre ha salido libre y sigue en la calle. Ya sabe, agarra y roba, pero ya sabe cuál es el límite que lo llevaría al bote. Entonces, tira, el extra lo tira, se deshace de él, porque eso ya sería un delito grave y se queda con lo necesario. Entonces, ese delito ya no fue grave, pero va y se avienta otro, que también limita. Y entonces, ya tiene dos, que ya junta un dinerito, pero tampoco es un delito grave. Y así otro, y sigue, y así ha seguido. Encontró la manera de darle la vuelta al sistema y se divierte con los policías y con la autoridad. Pero el gobierno ha sido capturado. Ha sido capturado cuatro veces, pero se va. Lo tienen que dejar ir. Bueno, mientras en el Paseo de la Fama en Hollywood se vivía un homenaje póstumo a Vicente Fernández, un tiroteo hizo correr a todos los visitantes, causando pánico y movilización policíaca. Se escucharon disparos durante este evento realizado en la ciudad de Los Ángeles en honor al cantante mexicano. No hay reporte de heridos, no detuvieron a nadie. Solamente se escucharon disparos en esta avenida. Y al ratito que llegó la policía, la gente regresó a continuar con el homenaje a Vicente Fernández. El presidente de Guatemala, Alejandro Yatamey, decretó hoy lunes un duelo nacional de tres días por la muerte de los migrantes. Los que fallecieron en el accidente aquí al sur de México, que en su mayoría eran guatemaltecos. Tres días de luto nacional. Acaban de encontrar, pero no me acuerdo quién es, a Verónica Forqué. Su empleada doméstica la encontró muerta en su casa. Se está investigando si se trata de un suicidio. La madrugada de este lunes, el cuerpo sin vida de esta mujer, intérprete de 66 años, fue encontrada por la encargada del servicio doméstico. La policía nacional, quien tomó el caso, ha confirmado que la intérprete perdió la vida. Esta mujer era una de las figuras más destacadas del cine español y ha sido galardonada con un Goya en cuatro ocasiones. Según fuentes de la investigación, la intérprete sufría de una fuerte depresión y todo apunta a que podría tratarse de un suicidio. Verónica Forqué, yo no me acuerdo. No, ni yo, yo nunca la he oído. A ver. No, tampoco me suena. ¿Qué he hecho para merecer esto? De Pedro Almodóvar. Bajarse al moro. De Fernando Colomo. Nacida en Madrid. Había estudiado arte dramático. Saltó a la fama por su papel de la prostituta cristal en la película de Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ganó su primer Goya como actriz de reparto en El Año de las Luces. De Fernando Trueva. En 88 ganó otro Goya protagonizando La Vida Alegre. Y por Kika, un tercero. Ninguna de esas películas me suena que se hayan proyectado en México. Claro, claro, Kika y ¿qué he hecho yo para merecer esto? Fueron muy famosas. Son de Almodóvar. Son de Almodóvar. Son de Almodóvar. Son de Almodóvar.